Todo estaba dispuesto para que aquella fuera la boda más pomposa de la región. Sin embargo, la mascota de la novia, una hiena, percibió un extraño olor que provenía de debajo del vestido de una de las invitadas. Lo que aquella mujer ocultaba bajo su ropa dejó a todos los invitados impactados. Yendayi era una hermosa chica que provenía de una próspera familia que había hecho su fortuna a base del negocio de los llamados hombres hiena. Era una familia respetada porque, durante varias generaciones, se habían dedicado a domar a las fieras hienas nigerianas. Ellos exhibían en parques y ferias a los animales ya convertidos en mascotas, lo cual en realidad era prácticamente un acto de valentía por parte de los hombres del clan familiar. Desde muy pequeña, Yendayi creció entre aquellas fieras y prácticamente se enamoró de ellas, en especial de una a la que llamó Yedi. La hiena al inicio la asustaba por el peculiar sonido que hacía, el cual es similar a unas carcajadas escalofriantes. Sin embargo, al ver cómo el animal se comportaba dócil y obediente, muy parecido a un perro, Yendayi decidió pedirle a su padre que se la regalara. El señor estaba confundido porque, a pesar de saber que tenía domesticados a los animales, temía que por su naturaleza fiera y carnívora pudiesen en algún momento atacar a su hija. Pero, después de tanto meditarlo, decidió concederle aquel deseo. La niña estaba feliz y creció brindándole cariño a aquel animal salvaje que parecía corresponderle. Cuando tenía 15 años conoció a Zahid, y aquello fue un amor a primera vista. Como era la costumbre de su región, el chico empezó a cortecarla, y cuando los padres de ella se enteraron, llamaron a la familia del muchacho para poner en práctica el ritual correspondiente. Fue así que Zahid abandonó su casa y fue entregado a un tío millonario, quien lo llevó a trabajar con él, según dictaban las leyes de la tribu. Y así el chico aprendió a ganarse el sustento para poder formar una nueva familia. Durante varios meses los enamorados no se pudieron ver, y la joven suspiraba por su amado, y solo tenía noticias uno del otro por medio de cartas que un familiar del novio llevaba y traía. La belleza de Yendayi era singular, pues en contraste al tono oscuro de su piel, relucían en su rostro sus hermosos ojos verdes. El hijo de un emir se enamoró perdidamente de ella, y eso le aseguraba a su familia que obtendría una buena dote por ella. Sin embargo, Yendayi rechazó de inmediato al chico porque le dijo que estaba enamorada de Zahid. Enderi, la mejor amiga de la joven, le aconsejó que mejor tomara la propuesta del heredero emir, porque le aseguraba que tendría un lugar entre la nobleza y una vida próspera. Sin embargo, Yendayi decidió esperar a Zahid, y aquello enfureció a su amiga, quien quería al muchacho para ella. Yendayi vivía su amor con profunda ilusión, y sabía que a pesar de la riqueza de la familia de su novio, era necesario aquel ritual de iniciación económica, para que él estuviese preparado para enfrentar la vida, y sacar adelante la eventual familia que conformarían. Dos años pasaron desde que Zahid se fue al ritual, y regresó convertido en todo un hombre de negocios, pues el dinero que ganó durante ese tiempo, lo invirtió en acciones en una empresa de su tío, y este se había multiplicado. El siguiente ritual significaba la iniciación del noviazgo, sin importar desde cuándo se conocían los chicos. Así que la familia de Zahid organizó la dote, y preparó un banquete que trasladó hasta la casa de la joven. Solo después de aquella comilona, se empezaba a reconocer el noviazgo de manera oficial, y se sellaba el compromiso para matrimonio de manera inmediata. Ambas familias estaban felices, y los novios no hallaban las horas de contraer nupcias, pues habían pasado mucho tiempo sin verse. Fijaron la fecha del enlace matrimonial para dos meses después, así que tenían que apresurarse con los preparativos, para que todo estuviera en orden según el calendario. Enderi era la dama de honor, por ser la mejor amiga de la novia, y se encargó de ayudarle a elegir el atuendo que luciría en la ceremonia cristiana. También preparó el colorido vestido, y el elegante turbante con el que la chica asistiría al ritual de entronización con sus antepasados. Una vez más la familia del novio cubrió los gastos del banquete, que junto a los ancianos que lideraban la tribu, ofrecieron a los antepasados de la novia. Aquel ritual estaba lleno de muchos símbolos, y sobre todo, se realizaba en la intimidad de la familia, así que los únicos extraños eran los ancianos sabios y la dama de honor. Según la costumbre de la tribu, después de aquel ritual en el que los antepasados daban su aprobación a la nueva familia que se iba a construir, debía realizarse la ceremonia religiosa, la cual se efectuaría en el templo que había en la comunidad. Sin embargo, el tío millonario que había sido el mentor de Said para que se iniciara en el mundo de los negocios, estaba en una cumbre muy importante, y solo podría llegar al pueblo tres días después, por lo que acordaron realizar la boda hasta que él estuviese presente. Las propiedades del padre de Yendaji se convirtieron en el escenario perfecto para la inmensa boda en la que participaría todo el pueblo. El arreglo estaba impecable. Había mesas y sillas para los invitados y comida para derrochar. Yeddy, la hiena mascota de la novia, siempre andaba a su lado. Sin embargo, su futuro esposo le pidió que dejara al animal en su casa porque él le temía mucho. Esa noticia destrozó el corazón de la joven y como si la hiena presintiera, no quería despegarse ni un minuto de ella. Cuando llegó el momento de la boda, la iglesia estaba a reventar de invitados y la novia llegó resplandeciente. Sin embargo, le preocupó el hecho de que su dama de honor no estaba presente en el templo. Su padre la convenció de que iniciaran la ceremonia sin Henderi. Cuando el ritual había concluido, se escuchó el estruendo de unos pies que pisaban demasiado fuerte el templo. Todo el mundo volvió a mirar y se trataba de la entrada de la dama de honor. La mujer se sentó en una banca de atrás, pero de inmediato Yeddy, la hiena mascota, se inquietó y se dirigió a Henderi. La hiena empezó a hacer su extraño sonido y tomó a la mujer del vestido. Henderi gritaba y pedía que calmaran al animal. La novia corrió a detener a Yeddy cuando la mujer levantó su vestido y de él sacó un paquete de explosivos. Todos se quedaron aterrados al verlo y ella empezó a decir que si Zaid no era suyo, tampoco lo sería de su amiga. La hiena logró suquetarla y cuando ella accionó el explosivo, el animal la tiró con fuerza hasta lograr sacarla del templo. Segundos después, se escuchó el estruendo de la explosión y todos vieron cómo la heroica hiena cayó muerta y lo salvó a todos. Zaid abrazó a su novia y mandó a sus sirvientes que de inmediato recojieran los restos de Yeddy y los enterraran dignamente. El festejo siguió como estaba previsto, pues celebraban la oportunidad de vida que la hiena les regaló, pero el corazón de la novia estaba destrozado. Zaid pidió que hicieran una especie de mausoleo en honor a Yeddy y le pusieron ese nombre a la casa donde iban a vivir. Sin dudas, incluso una fiera puede llegar a ser una fiel mascota si se le educa con amor y lealtad.